Yo creo que es, ante todo, un error, un gran error. Yo suelo decir, miren, si imaginamos el agua y la madera, fíjense, dos recursos renovables, naturales, digo, si tuviéramos resuelto el problema de la sustentabilidad o de la sostenibilidad de la naturaleza, es decir, si supiéramos cómo sacar la madera del bosque sin quebrar la salud del ecosistema forestal y cómo sacar agua del río sin quebrar la salud del ecosistema fluvial, tendríamos que hacer la gestión del recurso madera, del recurso agua. Yo digo, el recurso madera no tendría grandes problemas morales o éticos. El leñador, entenderíamos que es natural que, cortados los árboles que puede cortar, pues venda esos troncos al industrial del aserradero más cercano y el industrial va a vender las tablas al carpintero, el carpintero va a hacer muebles y nos lo va a vender a los ciudadanos. Es decir, estoy hablando de una herramienta de mercado para gestionar la madera recurso, ¿ok? Y, hombre, habrá que regular el mercado para que no nos dé alguna sorpresa y algún disgusto, pero nos va a parecer razonable. Si hacemos eso con el agua, que es lo que nos está presionando el Banco Mundial, privatizar y mercantilizar los servicios de agua, yo digo que cometeremos un gravísimo error. ¿Por qué? Porque la gran diferencia entre el agua y la madera es que las utilidades de la madera, aquello para que lo que nos es útil de la madera, esas utilidades son consistentemente sustituibles por bienes de capital, por dinero. Y entonces la herramienta del mercado puede ser una buena herramienta. Sin embargo, reflexionemos sobre las utilidades del agua y nos daremos cuenta que las más importantes utilidades del agua no son sustituibles por dinero. Como el cariño verdadero son utilidades que ni se compran ni se venden. Por ejemplo, Naciones Unidas está diciéndonos ya que 30, 40 litros persona y día, que menos, deben ser consideradas como un derecho humano. Bueno, pues eso es lo que yo llamo el agua-vida. Mira, si es un derecho humano, los derechos humanos, como el cariño verdadero de la copla, ni se compran ni se venden. Se garantizan en máxima prioridad para todos, aun para los más pobres, aun para los que no puedan pagar. Luego yo hablo de agua-ciudadanía, pues el acceso al agua en tu casa, que es mucho más. Y bueno, pues ahí yo digo eso, pues no será tal vez un derecho humano el poder tener agua todo el día, la lavadora, el lavavajillas, la posible ducha. Pero yo digo, debería ser de acceso de todos. Yo no entiendo, no me sentiría digno en mi ciudad de Zaragoza si supiera que los barrios pobres no tienen el agua en casa. Tienen que ir a la fuente, más o menos lejos. Luego, por tanto, digo, tal vez no sea un derecho humano disponer de ese servicio de excelencia, de tener agua domiciliaria 24 horas al día, pero yo digo, como mínimo, debe ser un derecho ciudadano. Y un derecho ciudadano es de acceso universal. Todos somos ciudadanos, ricos y pobres. Luego, entonces, habrá que articular una forma de gestionar ese agua-ciudadanía con derechos y deberes, pero de manera que aun el más pobre también acceda. Y ahí podremos hablar quizá de un orden tarifario, si a usted le interesa. Pero, en definitiva, lo que le vengo a decir, en la medida en que detectamos cómo hay usos del agua, utilidades del agua, que están vinculadas con derechos humanos, con derechos ciudadanos, que son y deben ser de acceso universal, el mercado no entiende de eso. Y, por tanto, el mercado es una mala herramienta para manejar el agua. La privatización es un error. Cuando yo digo que estoy en contra de esto, hay gente que me dice, ah, entonces usted está en contra del libre mercado, como si eso fuera un pecado. Yo digo, mire, no en contra del libre mercado, estoy en contra de pedirle peras a un olmo. No hay que pedirle peras a un olmo, hay que pedirle peras a los perales. Luego, si queremos gestionar derechos humanos y derechos de ciudadanía, no hay que pedirle peras al olmo del mercado. No hay que pedirle eso al mercado, porque es una mala herramienta, no es una herramienta adecuada. Ahora, si lo que vamos es administrar, qué sé yo, la gestión de los automóviles, pues bien, eso no es un derecho humano, tener un automóvil, tener un carro. Luego, por tanto, ahí el mercado tiene su sentido. La madera tiene su sentido, pero aquellos derechos y deberes, aquellos valores que tienen que ver con derechos humanos, con derechos de ciudadanía, que deben ser de acceso universal, el mercado no es el camino, no es la herramienta, y por tanto la privatización es un gran error. Puede ser un gran beneficio para las empresas españolas, francesas, o colombianas, que se aprovecharan de esa privatización, pero para la ciudadanía, sobre todo para los más pobres, para un país democrático, eso no es bueno.